Música Invitados para hablar de música, vamos a hablar de música, nos ponemos ahí, ponemos la musiquita de una vez para entrar como en contexto. Angie Vaquero es una niña que viene a mostrarnos su trabajo discográfico, porque también grabó ya video y además también tiene una particular forma de interpretar la música y de verla de una manera diferente. Así que vamos a darle la bienvenida a Angie Vaquero, que nos acompaña en esta mañana de hoy. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Esmaida. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. ¿Cuántos años tienes Angie? Arranquemos porque me sorprende tu edad. Trece. ¿Trece añitos? ¿Y ya en la música desde cuándo? Desde los ocho años. ¿Ocho años? O sea, ya llevarías, yo soy más para contar, cinco años, ¿no? Sí. Ah, bueno, cinco años en el ámbito musical. Y por ahí está el papá de la señorita que nos acompaña, que es Yesid Vaquero. ¿Qué más, Yesid? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Agradeciéndole por esta invitación a su excelente programa. Y para que leen la oportunidad, mi hija, de presentar su primer CD, para que Villavicencio y el departamento del Meta traje este hermoso canal, nos conozca. Además, ¿qué parece sacado de Disney este CD, no? Es hermoso. La letra, los colores, las flores, totalmente acomodado como la personalidad de Angie. Bueno, Yesid, a los cuantos años se descubrió el talento, se dieron cuenta de ustedes que Angie tenía futuro en la música, que tenía una voz hermosa. Por favor, cuéntenos su experiencia. Bueno, Angie, desde muy temprana edad empezó a cantar, le gustaba mucho cantar, entonces ella decía que le gustaba mucho la música, que quería pertenecer a alguna institución de música. Fuimos a Batuta Meta y empezó sus primeros pinitos ahí en Batuta Meta, empezó tocando instrumentos. Ah, no cantando, sino primero tocabas instrumentos. Sí. Ah, qué bueno, tocabas instrumentos. ¿Qué instrumentos tocabas? Sí, saxofón y oboe. Ah, entonces no me equivoqué, cuando te vi en un video la que estabas con el saxofón, porque era como un tila así de arriba abajo, entonces no alcancé a ver bien quién era. Sí. Pero entonces eras tú. Sí, sí. Ah, interpretas el saxofón. Saxofón y oboe. Pero es complicado, porque uno sacarle melodía y uno va a soplar y eso suena... Sí. ¿Cómo es complicado esa parte de saxofón? Eh, pues es un poquito complicado, pero ya con el tiempo ya se va adaptando uno. ¿Cómo es la forma? Porque vemos que hay, bueno, la posición de los dedos es una nota musical, si lo haces de una manera pues tiene otra interpretación, tiene una melodía, hay que afinarlo, bueno, eso es todo un proceso. Un plique total, pero ya después uno se adapta y ya le encanta. Y en medio de tus canciones, ¿hay partes donde insertas el saxofón? Sí. Oiga, qué bueno. Vamos, ahí estamos a escuchar. Ustedes allá sí están escuchando a nosotros y nos regalan un poquito de retorno acá para poder también escuchar lo que se está viviendo ahí de fondo con Angie Baquero, que viene a presentarnos su más reciente trabajo discográfico. Hay canciones acá, Paola, que te voy a mencionar algunas de ellas en nuestros televidentes. Llegaste tú, que es la primera, que pues, vean, es composición tuya. No. Ah, no. Vemos que es... El dice, el dice, también es otra, y quiero que te quedes. Chévere, ¿no? Tres zonas, tres primeras, tres que tienes en este trabajo discográfico. Tres canciones. Ahí está la imagen. Paola, mira. Ah, ahí está. Ah, sí, qué bonito. Bueno, y ¿cuál es el ritmo de la música que a ti te gusta interpretar? La balada pop, me encanta. ¿Y cómo incorporas el saxofón en la balada pop? Pues, dependiendo, pues, a mí me gusta mucho el saxofón porque en la balada pop es muy común y suena muy lindo, entonces, por eso lo incorporé. Ah, ¿te gusta la lengua? Sí, el toque. Es como ese no sé qué, ese no sé dónde de la música, ¿no? La música de viento, los sabedores y los... Música, ¿no? Que la música de la percusión, es decir, la del ritmo es la música del cuerpo, ¿no? Que la música del alma, pues, es la música que viene de cuerda, pero dicen que la música es la música de viento y ahí entra el saxofón. Esta es una canción que originalmente es de Adriana Lucía y tú la llevaste. Escuchemos un pedacito. Música, ¿por qué? Llegaste tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor y ahora tú vives en mi corazón. Llegaste tú para decirme que me amas tanto, por eso ahora te entrego mi canto, mi voz, todo mi amor. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú. Quiero que alumbra tu luz a mi alma, para brillar entre tanta tiniebla, dame tu paz para seguir la calma, y al acercarte mi cuerpo estremezca. Yo lo que quiero es vivir a tu lado, lo que deseo es amarte y quererte, mi corazón estaba lastimado. ¿Qué le dice vos, eres el saxofón, la vida? Sí, sí. Una palabra. ¿Puedes hacer el saxofón? Felicitaciones. Muchas gracias. Además de que tienes una voz muy linda y a pesar de que con tres añitos que tienes, tienes un futuro prometedor, porque tu voz hasta ahora, como se dice, está madurando. Sí. Empiezas a crecer un poco. Bueno, Angie, ¿y quién te ayuda a ti en la producción? ¿Quién te ayuda con las notas musicales? ¿Quién te ayuda en decirte, bueno, el saxofón queda bonito a este lado, a este lado más bien lo bajamos un poquito, lo subimos? ¿Quién es la persona que te asesora en la producción de tu trabajo discográfico? En la producción de mi trabajo discográfico me he estado ayudando Johnny Berrío, Johnny Music, él es el que siempre me ha colaborado con lo del saxofón, las notas en mi voz, ay, que súbale, que bájele, entonces él es el que me ha colaborado. ¿Sabes qué me gusta de tu voz? Me gusta que tienes diferentes matices, eso hace que sea muy agradable al oír la voz y para la balada es muy importante, porque cuando uno escucha generalmente una balada que toda la voz es plana y tiene el mismo tinte, la misma coloratura de la voz, entonces siempre tiene el mismo tinte de esquema, cuando hay el matiz de la voz, uve que la voz le da un tinte diferente, la tonalidad le da los melismas, todo eso hace que el conjunto de la voz suene mucho mejor, pero ¿trabajo? ¿Has practicado un poco en términos de voz o todo ha sido natural? Pues empecé en Batuta Meta, en el coro, con, me estaban enseñando expresión corporal y todo, y pues ya me enseñaron a hacerme enigmas y ya lo, el resto sí ya fue a puro oído, escuchando y aprendiendo natural. Bueno y este video que también está muy bonito, cuéntanos de ese video, primero, ¿quién fue el encargado de dirigir ese video? Wilmar Ortiz ¿En dónde fue? Fueron unos grabados en el Colegio Oxford, otros en Restrepo, aquí en Villavicencio, en Helipuerto, y en un conjunto La Primavera. Qué chévere, muy bonito. Bueno, además de que este, el video de Llega, la parte, y como hacia la pared, porque vemos que está aquí, el todo, o la composición, es dedicada a Dios, entonces por eso dice que llegó a la vida de ella, que la tradujo en esa canción. Bueno, Jessy, el apoyo de la familia en el momento de un artista y más iniciando, más empezando, y tan joven, es muy, pero muy importante. Es total. Es total, y es incondicional, ¿por qué? Porque es empezar a forjar un camino.